Filadelfia JV, perfecciona tu vida con la Palabra de Dios. La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Jesús La Palabra de Dios 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 Este hombre La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Dios le dijo La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Él gasta su vida La Palabra de Dios 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 El objetivo La Palabra de Dios La Palabra de Dios Cristo La Palabra de Dios multitud maestro día mi hermano que parta conmigo la herencia más jesús que le dijo hombre quien me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor yo quiero hacerle una pregunta a los santos que creen ustedes que cristo estaba predicándole a esa multitud de ese día creen ustedes que cristo les estaba predicando sobre pactos financieros creen ustedes que el señor les estaba diciendo llama ahora mismo te quedan cinco minutos antes de que el ungido de jehová suelte la palabra de bendición creen ustedes que cristo estaba tocando este tema es que no oigo yo te puedo garantizar que lo que cristo estaba predicando ese día era que la gente se arrepintiera de sus pecados y se volviera a dios volviera su rostro a la palabra verdadera y buscar al señor con todo su corazón es lo que yo creo que cristo estaría enseñando alguien dice amén o no ahora este hombre estaba dentro de la multitud pero les hago una pregunta este hombre estaba dentro de la multitud porque le interesaba la palabra que cristo estaba predicando no él estaba ahí porque quería que el señor le resolviera un problema financiero que le hablara al hermano que le diera la mitad de la herencia me pregunto hoy y le pregunto a los santos creen ustedes que esto ha cambiado no la gran mayoría de la gente que va a iglesias cristianas va buscando dinero y la culpa de este pecado la tienen los falsos predicadores de la prosperidad que en vez de predicarle a la gente el evangelio de salvación le predican un evangelio de codicia si o no es así en esa época cristo regañó al hombre le dijo yo no vine aquí a del cielo bajé aquí a ser un partidor de dinero yo vine a traer vida y a traer vida en abundancia pero yo le hago una pregunta será que los predicadores de hoy por lo menos la gran mayoría está predicando lo que cristo predicaba todo lo contrario se está incentivando a la gente a que se vuelva codiciosa o no es así llama ahora mismo te quedan cinco minutos marca ahora mi corre al teléfono levanta ahora mismo marca antes de que el ungido de jehová suelte la bendición te estás quedando sin tiempo si está bloqueado el teléfono insiste porque sin duda la bendición vendrá a tu vida de que le está hablando le está hablando de dinero y la gente corre en su ansiedad marca ansiosa porque quiere más puede que tenga mucho pero quiere más y pacta porque quiere más su corazón se ha vuelto codicioso segundo el señor jesucristo afirma que la vida del hombre aló la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee lucas 12 15 lucas 12 15 lucas 12 15 mira lo que jesús le dice después jesús le dijo mirad guardaos de toda que avaricia y oiga lo que dice porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee le traje dos definiciones la primera es que es un avaro y el segundo que es un codicioso vamos a diferenciar los primero el avaro el avaro es la persona que acumula riqueza solo por sentir el placer de que de poseerla eso es un avaro una persona que amontona amontona y oiga lo que le digo ni siquiera disfruta de lo que tiene amontonado solamente siente placer de ver amontonado las riquezas no las disfruta solo las mira es su dios esto se llama un que avaro yo contaba esta mañana que cuando yo era niño una señora murió en el barrio donde yo vivía yo nací en un barrio muy humilde y esta señora vivía en una casalote de latas no había pared eran latas ella pedía limosna en el barrio y todos le daban limosna nadie entró jamás a intentar robarla que iban a entrar si la fachada eran latas sabían que era la limosnera del barrio que iban a entrar a robarla así que la señora vivió muchos años muchos años y nadie se imaginó lo que encontrarían dentro cuando murió la señora muere como vivía sola nadie se enteró cuando murió lo cierto es que empezó a oler a mal el lote llegó la policía para levantar el muerto porque estaba muerta la señora en la cama y cuando la levantan de esa cama maloliente en un colchón horrible y levantaron las tablas que cree que encontraron no había un lugar más para un billete todo estaba montonado en fajos de dinero eso es una vara una persona que ni siquiera disfruta lo que tiene sino que solamente se complace en tener y tener segundo el codicioso el codicioso es la persona que nunca se siente satisfecha con lo que tiene sino que siempre quiere que más el codicioso disfruta de las cosas tiene un buen carro tiene una buena casa tiene una buena sala vive bien pero no está conforme siempre quiere que más compra un carro de último modelo y el vecino compra uno mejor el quiere uno mejor que es eso se llama codicia unos pensamientos que escribí para ustedes si miramos a nuestro alrededor el mundo vive en función del dinero si ustedes no dicen nada entiendo que no están entendiendo vuelvo y repito si miramos a nuestro alrededor el mundo vive en función del dinero el mundo valora a los hombres oígame el mundo valora a los hombres más por su dinero que por sus valores morales o espirituales están de acuerdo hoy a la gente se le mide por su chequera no se le mide por otra cosa y este otro que es el peor el más terrible que me parece a mí es una verdad el décimo mandamiento que dice cual dice no codiciarás no es considerado como pecado en nuestro tiempo la gente ya no lo ve la codicia como pecado lo ve normal porque vivimos en un mundo en un mundo que codicioso tercero la verdadera riqueza del hombre está en ayudar a los demás esa es la mejor riqueza la verdadera riqueza de un hombre está en ayudar a los demás Lucas capítulo 12 versículo 33 Lucas 12 33 mira lo que Jesús enseña yo sé que lo que va a leer es duro pero es lo que se enseña en la palabra de Dios que enseña el Señor es que hay algunos que ni les cuesta trabajo hasta leerlo que dice vendes lo que poseéis y dad limosna aseos bolsa que no se envejezca tesoros en los cielos que no se agote donde ladrón no llega ni polilla destruye porque donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón esto es una máxima de Cristo muy difícil de entender pero es bíblica los tesoros eternos se hacen de esta manera vende lo que posees y ayuda al que no puede cuando haces esto haces tesoros en el cielo yo le enseño esto no porque lo leí en la Biblia porque lo he vivido personalmente cuando Dios me llamó al pastorado yo tenía negocios y me iba muy bien y ganaba mucho dinero pero el Señor me dijo que dejara todo y que todo lo que Él me había enseñado en su palabra lo compartiera hoy ya no tengo dinero pero tengo un tesoro que nadie puede robar mi tesoro soy vosotros iglesia hay veces me pregunta alguien usted no se arrepintió de haber cerrado sus negocios porque me iba muy ganaba mucho dinero yo creo que no yo creo que fue lo más sabio que yo hice porque eso me ocupaba mi mente hoy tengo mi mente libre para servir para ayudar me he desprendido y es algo que le cuesta a mucha gente desprenderse de lo material y nos hemos desprendido con mi esposa de todo por la iglesia por la obra de Dios y no lo echamos en cara lo hacemos con alegría y hoy me siento la persona más feliz de este planeta de poder hacer algo por alguien ayudarle a encontrar el camino al cielo la luz de Cristo este es el mejor tesoro que un hombre pueda tener ayudar a alguien con la palabra usa lo que Dios te ha dado para ayudar a otro ah no sabes lo bien que te vas a sentir cuando saques tus títulos valores tus CDT's lleves a tu esposa le compres un buen vestido una buena ropa lleves a tus hijos los vistas le des un buen colegio los mandes a una buena universidad le lleves a unas vacaciones y después cuando regreses regálale unos mercados a gente que no tiene que comer que tú conoces dale algo a alguien que no te lo pueda devolver bendice acuérdate de dar tus diéramos en tu iglesia donde te congregues y te vas a sentir la persona más feliz y satisfecha de estar usando lo que Dios te ha dado no acumules disfruta de lo que Dios te da cuarto el amor por las cosas materiales que pasa con esto vuelvo y repito el amor por las cosas materiales trae infelicidad a los hombres créeme que una persona que ama lo material vive infeliz porque nunca se siente contento siempre quiere más vive infeliz vive ansioso primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 6 primera de Timoteo 6 6 que dice la palabra pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos que contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición y esto para los predicadores de la prosperidad porque porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores que es lo que nos enseña la palabra que vivamos felices con lo que tenemos que si te levantas mañana y en tu mesa hay aguapanelita y un pancito así el pancito esté duro mojalo con el agua de panela y se ablandará disfruta de lo que Dios te da cómete el aguapanelita con el pan dando gloria a Dios y yo te puedo asegurar que al otro día Dios te dará quesito para que le eches al aguapanela disfruta de lo que Dios te ha dado teniendo sustento y teniendo abrigo siéntete feliz raíz de todos los males es el amor a que al dinero por ese dinero la gente mata la gente destruye roba asesina por dinero mientras que si tú estás feliz con lo que Dios te da vivirás feliz iglesia no a montones porque no te vas a llevar nada lleva a tu esposa aprovecha mire hoy es domingo dale un almuercito que ella no cocine saca al almorzar mi hija pida lo que quiera ay porque vine hoy había sido mejor quedarme en la casa hermanas dígale a su esposo que la lleve a almorzar no es justo que ahorita salga y le toque irse a pelar papa mientras el hermano está de a su costado viendo televisión tan bravos conmigo cambio de tema segundo el número de los romanos entonces el primero fue el afán y la riqueza segundo la necedad y las riquezas hablemos de esto primer punto el avaro es considerado por Dios como una persona necia y nada inteligente quien dice esto Dios no yo el avaro Dios lo considera un hombre necio torpe esa palabra necio significa torpe trancado por dentro cerrado de coco lo que usted quiera eso significa necio Lucas capítulo 12 versículo 16 Lucas 12 16 también le refirió Jesús una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y el hombre rico pensaba dentro de si diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo ah esto haré derribaré mis graneros los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma oiga mira lo torpe diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate alma come alma bebe alma hasta donde yo sé las almas no comen regocíjate alma pero Dios que le dijo al necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has ahorrado lo que has amontonado lo que has provisto de quien será así es el que hace para si tesoro y no es rico para con Dios así que hermano el avaro Dios lo considera un hombre torpe necio ignorante cerrado de coco trancado por dentro con seguro y botaron la llave segundo las riquezas no pueden alargar la vida del hombre jamás hay gente que cree que porque tiene mucha plata va a vivir muchos años y yo le garantizo que no hace poco se murió Carranza un hombre riquísimo pero también se murió un día de estos oímos la noticia Bill Gates uno de los hombres más ricos del mundo se murió la riqueza no garantizan cuántos años vas a vivir Lucas capítulo 12 versículo 18 y dijo este hombre esto haré derribaré mis graneros los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate y Dios le dijo a este necio oiga lo que le dijo a este hombre que tenía tanta plata esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será le garantizó largos años su plata no tercero el hombre hace planes para su vida y Dios decide cuanta vida tendrá es una paradoja verdad el hombre planea ah voy a hacer esto voy a montar esta empresa voy a hacer esto el año que viene ahorita voy a hacer y voy a hacer y voy a viajar y voy a ir y voy a ir y Dios dice y con permiso de quien el hombre hace planes para su vida pero Dios decide cuanta vida tendrá Santiago capítulo 4 versículo 13 Santiago 4 13 oiga lo que dice la palabra hermanos vamos ahora vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos un año allá y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis que será mañana porque que es vuestra vida ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual deberías decir si Dios si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello si Dios quiere la vida del hombre es como la neblina se han levantado un día con neblina todo está nublado y de pronto aparece el sol y que pasó con la neblina se fue así es nuestra vida hace 25 años atrás yo era tan buen mozo como mi hijo Abraham era igual de alto tenía la misma cantidad de pelo es más tenía pelo han pasado 25 años y vea no se burle esa es la triste realidad se pueden imaginar que pasará después de 25 más posiblemente ya ni estaré en este planeta somos neblina hermanos hoy estamos mañana no sabemos disfruta de tu vida mientras la tienes ahora disfruta de tu esposa y de tus hijos disfruta de lo que Dios te da mientras lo tienes ahora de que te sirve tener tantos CDTs títulos valores fiducias cosas en el exterior dinero hermano no te vas a llevar nada mira yo te aseguro si quieres te lo firmo que cuando tú te mueras si están muy botados te ponen un vestido nuevo el último que compraste el anillo te lo vuelan ni sueñes que te van a mandar al hueco con anillo no te lo bajan es más cuando te estén maquillando te acordarás de mí porque te vas a ver cuando te estén maquillando te volarán el diente de oro te lo sacan hermano y luego te echan pegante en los labios y te pegan nadie se dio cuenta compadre ni con anillo de oro te vas desnudo salimos del vientre de nuestras madres y desnudo volveremos ese almuerzo ese almuerzo va a estar bueno hoy hermanos aproveche y pida huevo adicional cuarto ¿está bueno esto ¿está bueno esto o no? cuarto acumular riqueza durante toda la vida es una gran necedad es una gran y absoluta necedad amontonar y amontonar no le estoy diciendo que no tengas que tener nada pero lo que está mal es que amontone y amontone eso es una necedad Lucas capítulo 12 y versículo 20 Lucas 12 20 pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto lo que has amontonado lo que has ahorrado y acumulado ¿de quién será? por ahí leí en los periódicos que se murió este señor Carranza eso leí y ahorita la familia anda en una pelea miedosa como gavilanes detrás de un pobre pollo pelado arrancándose los pedazos o no es así pues eso es lo mismo que va a pasar contigo pero en tamaño menor la misma agarrados por la herencia peleando y derrochándola porque eso si se lo digo ese proverbio no está en la Biblia pero es verdad lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta esa platica no piense que va a durar mucho mire lo que escribe el sabio Salomón Eclesiastes 2 18 oiga lo que dice así mismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupe debajo del sol mi sabiduría eso también es que van hay hermanos de aquellos que viven con gastritis por tanta riqueza y le duele aquí una cosa así miedosa si o no y eso toma come cualquier cosa y es una irritación porque bajaron los intereses se cayó la bolsa el talego todo se le cayó y el hermano vive ansioso porque todo le está saliendo mal todo no es una ansiedad perdí las divisas y es una cosa así miedosa no disfruta le sirven la guapanela y esa vaina le cae peor que si se comiera un ají porque vive ansioso afanado y entonces dice aquí el sal el 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 proverbista salomón dice quien sabe si el que venga después de mi a gastarse todo lo que yo hice cuidara de lo que yo me fregué toda la vida amontonando y toda esta úlcera miedosa que me sangra y me hace vomitar sangre quien sabe si este cuidara algo y yo le digo salomón no mi chiquito después de que usted se murió mi hijo vino quien el roboán y acabo con todo se lo jartó todo se lo tiró todo lea la biblia verá que ese man fue una porquería acabo con todo hasta con el reino lo partió en dos así que baila compadre lea esto hermano salmo 39 6 ya veo las pintas que les van a comprar a las hermanas ay esos pastidos vacaciones hermano bueno salmo 39 6 recuerde que este sermón tiene dos partes voy a la primera termino con esto por hoy ciertamente como una sombra es el hombre somos como sombras hermano ciertamente en vano se afana a montona riquezas y no sabe quien la recogerá no sabe pastor más facebook igual a bendición para el alma encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com slash nuestro pastor porque dios es bueno amén vamos con sus palmas y ese grito de alegría tú eres dios mi señor y en mi vida tu reina soy con todo lo que soy señor tu plan perfecto voy a seguir no pertenezco a mí hoy yo me brindo a ti porque tú eres mi Dios tú eres bueno todo el tiempo para siempre tu amor perdura tú eres bueno todo el tiempo tú eres bueno tú eres bueno todo el tiempo para siempre tu amor perdura tú eres bueno todo el tiempo tú eres bueno tú eres bueno alguien se goza porque él está con nosotros tú eres dios mi señor y en mi vida tu reina soy con todo lo que soy señor tu plan perfecto voy a seguir no pertenezco a mí hoy yo me brindo a ti porque tú eres mi Dios tú eres bueno todo el tiempo para siempre como perdura tú eres bueno todo el tiempo tú eres bueno tú eres bueno todo el tiempo para siempre como perdura tú eres bueno todo el tiempo tú eres bueno a ver a ver con las páginas arriba quien es como tú no hay nadie como tú mi Cristo mi Cristo quien es como tú no hay nadie como tú mi Cristo mi Cristo quien es como tú no hay nadie como tú mi Cristo no 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 ¿Quién eres como tú? No hay nadie como tú Solamente tú No hay nadie como tú Tú eres bueno, todo el tiempo, para siempre Tu amor perdura Tú eres bueno, todo el tiempo Tú eres bueno Tú eres bueno, todo el tiempo, para siempre Tu amor perdura Tú eres bueno, todo el tiempo Tú eres bueno ¿Quién eres como tú? ¿Quién eres como tú? No hay nadie como tú, mi Cristo ¿Quién eres como tú? No hay nadie como tú, mi Cristo ¿Quién eres como tú? ¿Quién eres como tú? No hay nadie como tú, mi Cristo ¿Quién eres como tú? No hay nadie como tú, mi Cristo ¿Quién eres como tú? No hay nadie como tú, mi Cristo ¿Quién eres como tú? No hay nadie como tú, mi Cristo